Un balance de una jornada positiva, los chicos anduvieron muy bien y estamos contentos porque volvimos, digamos, a las competencias que era lo que nosotros queríamos empezar ya el año en competitivo. Y ahora nos tenemos que juntar con los profes de las diferentes escuelas para planificar el trabajo ya del año, las competencias interclube y las competencias que tenemos a nivel promocional y federado y escuela. Gracias a Dios andamos muy bien, andan muy bien, sacaron buenas posiciones así que estamos muy contentos con los profes. Los padres siempre que nos apoyan, siempre nos apoyan y siempre nos están conteniendo y bueno, le agradecemos a Claudia que es la que nos apoya siempre y nos está respaldando también. Bueno, soy Alicia Plaza, soy dirigente, la jornada muy bien, felicito a los chicos de la Tupac. En este momento me acuerdo de la profe Raquel también, que fue una también de las pioneras de este equipo de natación. La federación les va a brindar todo el apoyo que necesitan, a la señora Milagro Salas también, que el otro día me recibió muy amablemente acá, a los profes, todo el apoyo que quieran, la capacitación, no solamente desde la federación, sino desde Acuática y Natación Jujuy, que están los entrenadores capacitados, los que necesiten, estamos con las puertas abiertas. Hola, soy Luis Gabriel Gómez. ¿De qué academia y qué escuela sos? De la Sirio Libanesa. Contame cómo la pasaste hoy. Bien. ¿En qué competiste? ¿Qué categoría? Infantiles y competí en crawl, pecho y espalda. Hola, buenas tardes, Tolay Fernando, de Sociedad Sirio Libanesa, de San Pedro de Jujuy. Hoy contamos con siete chicos que vinimos de San Pedro. La verdad que fue una muy linda participación, muy bien organizado. Le agradecemos mucho a los profes de la Tupac, a la federación. Y todo muy lindo, los chicos se fueron contentos, cada uno con su premio. La verdad que bastante lindo la experiencia. Normalmente siempre estábamos participando en el verano, en los encuentros de verano. Y recién ahora nos estamos acoplando a lo que es nadar durante todo el año. Venimos a entrenar al club independiente todos los sábados. Así que recién estamos arrancando con esto. Eliana Alfar. La verdad es que ha sido muy lindo. Y han participado todos los chicos que siempre están en el grupo. Y como decía la mamá, han formado un lindo grupo de amistad, más que nada. Y la verdad es que es muy valioso, tanto a nivel físico como también para crear lazos. Es una actividad muy linda y que lo forma mucho como persona. Y la forma me parece muy linda.